Bienvenidos a un nuevo video y una nueva sección en mi canal, me estoy riendo porque esta intro ya la hice 50 veces y no me pude salir bien, así que nada, voy a pasar a explicarles de lo que se trata de este video. Este video se trata de revisar publicaciones de Mercado Libre y Marketplace, que en este caso solo van a ver de Mercado Libre porque el video ya está hecho. Porque la idea de este video es tratar de hacer de una manera distinta, yo lo que hago es tratar de estudiar publicaciones por un par de días de entre 100.000 y 200.000 pesos y de ahí recopilo todas las publicaciones que me parecen interesantes, lógicas, que elegiría yo, exóticas, con más HP, para picadas, todos los datos relevantes que pueda sacar entre publicaciones de autos de entre 100.000 y 200.000 pesos. Muy posiblemente las estén viendo, que obviamente sean relevantes para mí. Así que nada, lo que van a poder estar viendo son un montón de publicaciones de autos, de cosas que probablemente no hayan visto y si están buscando, quédense que capaz encuentran algo que no lo habían considerado. Así que bueno, los dejo con el video, espero que lo disfruten y ya saben, si en caso que les guste el video, suscríbanse porque van a estar viendo más de esto. Y si realmente les gustó, después déjenme un comentario y díganme, por favor espero la parte 2 o bueno, con un me gusta ya lo voy a entender. Muchísimas gracias, lo dejo con el video, espero que lo disfruten, chau chau. Bueno, ahora me están viendo en la cámara web, bienvenidos a mi pieza. Y vamos a arrancar directamente ya con esto, ya que no quiero que sea un video largo, sino más un resumen y una muestra de las opciones que yo consideré como posibles. Como primer caso, y más cerca del inicio de precio, esta publicación hasta ayer estaba publicada y se publicó hace poco, así que el precio debe seguir o ya se vendió. Este es un gol, 100.000 pesos, 1.6 GL, es base, no tiene aire, no tiene dirección, pero por 100.000 pesos me parece que es demasiado. Como pueden ver, se notó que está muy bien, está muy derecho. Como todos ustedes saben, esta sección se trata de ver, o sea, yo veo las publicaciones. Dice, listo para transferir todos los papeles al día, es más que suficiente para poder empezar a consultar por este gol y ver si realmente mecánicamente está tan bien, pero por 100.000 pesos me parece que está bien. Vamos al próximo, es lo mismo, busqué más de lo mismo un gol por tal vez 80.000 pesos más. Esta teniendo un gol que se lo ve en excelentes condiciones y de estos digamos que hay bastantes publicaciones, este particularmente se lo ve muy bien. Pero vendría a ser lo mismo en un mejor estado, pero habría que considerar esas 80.000 pesos más a pagar. Después este gol ayer está publicado en 200, hoy está 225. Me parece que esta es una opción más, me parece que este gol es una opción más centrada digamos, es un poco más lógica tal vez porque es un modelo más nuevo. Es un motor 1.0, sigue siendo un Volkswagen de repuestos baratos y una descripción importante que está bien escrita. Titular, motor 1.0, 4 gomas nuevas, se hace transferencia, muy buen estado, bien mantenido, se escuchan ofertas. Así que como pueden saber muy probablemente tomé por abajo de 200 este gol 1.0 que se lo ve bastante bien. Después esta publicación la tomé no específicamente por el auto, sino porque algunos dirían que podrían tomar la opción de un gol G3 de tercera generación, pero la realidad es que la mayoría de los gol que vi están todos en un estado dudoso. Que significa que muy probablemente si quieres adquirir un gol G3 que está dentro del precio o podrían llegar a conseguir alguno, tendrían que ir a ver todos los publicados porque la mayoría tienen detalles o no tienen buenas fotos o tienen detalles mecánicos. Digamos que están poco afuera del rango del precio y por eso están todos en mal estado. Así todo pueden llegar a conseguir uno, alguna oportunidad perdida por ahí, pero por fotos y publicaciones yo no encontré ninguno que valga la pena. Después pasamos a esta publicación que es un Peugeot 206 que está publicado por 160.000 pesos, que claramente es mucho auto, por 160.000 pesos y encima se lo ve bien, lástima que bueno, como pueden ver fotos al revés, alfombras tuning, fotos en distintas locaciones, con el capó abierto sin que se vea el capó, o sea pareciera como que se rompió algo. Bueno y vamos a ver la descripción, dice llantas deportivas, solo las llantas están 30.000, hice alternador hace poco, está asegurado en 260, bueno justo lo que hablábamos, tiene GNC, para mi es un punto para abajo, interior muy bueno, tiene detalles, tiene para visar rajado, lo iba a pasar por el seguro, te ahorras ese tema, bueno, podría tenerlo ya arreglado, pero bueno. Ahora tengo la cédula de auto y del gas, conozco al titular, transfiere sin problema, bueno, como saben, problema de papeles, 160.000 pesos, podía pasar, pero tiene que ser apenas lo vendo, la verificación policial la hago esta semana, no debe nada, después tiene detalles en el para visar rajado, que se ve en las fotos, anda GNC, tiene levantaviros eléctricos, el del conductor no funciona, le hice amortiguador y radiador alternador, tiene 260.000 kilómetros, auto del 99, por el precio está más que bien, se lo llevan así como está, y hacemos los papeles bajo el precio, pero te cambio la llanta, dudoso. No lo compraría, pero bueno, les traigo la publicación, porque es algo exótico. Después, esta publicación es algo extraña, porque como se darán cuenta, no sé por qué, en un Astra le pusieron tazas de Volkswagen, pero no es solo eso, sino que está photoshopiada la taza, en todas las fotos, de la misma manera. No sé por qué, porque encima el Astra está bueno, pero bueno, pintó, lo hicieron, y son cosas raras que pasan. Y mira, tiene descripción. Vendo Astra Diesel, no me dijeron, no anda, me dijeron que es algo eléctrico, tengo cédula verde, nada más, porque perdí los papeles, pero tengo la foto de todos los papeles, para que puedan ver que estaba todo bien. Aparte, se puede ubicar al titular, mi gestor ya lo había ubicado, y no tiene problema de firmar, y se puede transferir tranquilo. El auto es full, con aire de dirección, airbag, cierre centralizado, apertura de baúl, del control, etc. Acepto permuta, el precio publicado es justamente porque no anda, es un auto que vale más de 300 lucas. Y bueno, este auto tiene airbag, una tecnología nueva, que no conocía, Después, este 128 lo traje, pero estaba en duda de si traerlo. Vamos a leer la descripción, primero que nada, dice, suel titular, importante, leva, corrector, tapa, cigüeñal, caja, lancia, con tercer y cuarto de palio, con diferencial de 406, caja, lancia, otra vez, embrague, KP41, con silen, encendido electrónico, radiador, y electro de Fiat 1, y algunas cosas más que me estoy olvidando. Esto queda más, lo traje porque es como un auto de picadas, y para quien le interese, creo que es un 128 que se lo ve muy derecho, se lo ve bien repintado, y la verdad que está lindo para quien le guste un 128 de picadas, creo que es una muy buena base por 150.000 pesos, pero hay un montón de publicaciones y de autos más baratos, si realmente uno se lo quiere hacer solamente para picadas, así que es algo como para traer como una posibilidad, yo no lo elegiría, pero bueno, tampoco es que soy muy fan de las picadas. Después tenemos este Escort que está publicado desde febrero, así que el precio me da un poco de dudas, pero la verdad es que es una opción distinta, es un Escort Coupé que el único detalle que tiene es este en el baúl, se lo ve muy prolijo, y particularmente a mí el color verde que tiene me encanta. Este Escort viene con motor Audi 1.8 en este caso, o sea, el motor es el AP, muy confiable de Volkswagen. El celular vende Forescore 1.8 GL Coupé con inyección monopunto, motor Audi con 160.000 kilómetros, radicado en la ciudad de Buenos Aires. La correa de entrada se reemplazó hace 20.000 kilómetros, y los frenos fueron hechos hace 7.000. Se reemplazaron las bujías, cables y tapa de distribuidor, batería nueva, tiene grado de tu parte, si no paga más patente. Parece una muy buena descripción, me parece que el auto se lo ve bien, es un auto que se nota que lo usaron para todos los días, y lo dejaron todos los días en la calle, pero está muy entero, no se le ve muchos detalles. Me parece una compra más que lógica por estos precios. Particularmente, gracias a este auto, busqué, y en Marketplace hay otras publicaciones de autos parecidos, al mismo precio, así que el precio de dentro de todo se mantiene. En este caso este tenía GNC, cosa que el otro no, al parecer. Y son autos que vienen con aire, levanta vidrios, dirección y cierre centralizado. La verdad que me parece que es mucho auto por el precio, aunque tal vez no sea de lo más buscado. Después tenemos este Corsita, que es un poco dudoso, porque estuve buscando muchas publicaciones, y la verdad que es difícil encontrar un Corsa de cumpla con todo esto. Habría que ir a verlo, pero me parece una muy buena opción por 180.000 pesos. Es un Corsa 1.6, tres puertas, con aire acondicionado y dirección hidráulica. En este caso está en una concesionaria, así que tienen cierta garantía con el auto, y habría que ir a verlo, a ver si realmente tiene dirección y aire funcionando, como parece que dice esta publicación. Así que nada, me parece una opción más que interesante. Después, esta publicación es, creo que la más interesante, dentro de los 100.000 y 200.000 pesos. Es un Honda Civic, creo que es tercera o cuarta generación, no estoy seguro. Sedán 1.6, con la laca del techo y del baúl quemadas, pero no es un taller muy grande por un auto de 190.000 pesos, manual, que no tiene descripción. Me parece que es mucho auto, está publicado hace muy poquito, habría que ir a verlo, pero me parece que de todos, esta es la mejor oportunidad, si realmente el auto está andando bien. Yo iría por esta opción, claramente, sería el primero que iría a ver. Después tenemos estas publicaciones, me gustaría traerlas en todas las secciones de estos videos, en todos los videos de esta sección, mejor dicho. Y esto es lo que vendría a ser el auto que más caballos puede llegar a conseguir, o que mejores prestaciones tiene por el precio, ¿no? Es que acá dice 1.800 dólares, pero yo revisé acá y dice, escucho ofertas, 200.000 kilómetros, motor full, full hecho a nuevo, habría que ver que es full, full hecho a nuevo, con solo 2.800 kilómetros, precio 1.500 dólares, dijo, que no son hoy 280.000 pesos, pero 1.500 dólares, estamos hablando de más o menos el precio que estábamos hablando, que creo que es 100.000 y 200.000 pesos, son algo entre 800 y 1.500 dólares, más o menos. Y este Volvo es un 2.5, 5 cilindros de 170 caballos, es la versión GLT, con una caja manual de 5 marchas, si no me equivoco, con todo el equipamiento que se le puede ocurrir, con cuero, asientos eléctricos, aire acondicionado, dirección, regulaciones, de todo tipo, creo que tienen techo solar si no estoy errado, pero bueno, es la opción menos recomendable para mí, porque te puede fallar algo del Volvo y posiblemente no encuentres repuestos, o el mantenimiento sea muy caro, más que nada, bueno, todas las contras que puede tener un auto importado en Argentina del año 1993, ¿no? Cualquier cosa que se rompa, no es lo mismo que se rompa un Corsa, un Gol, que este Volvo 850, así que nada, para pensarlo. Dato interesante, 130 caballos y 0 a 100 en 9 segundos, según ciertas páginas, y seguimos con Volvo, ya que estamos en contra este S40 2.0, que si es la versión turbo, de la cual no estoy seguro, tiene 160 caballos, tendría 160 caballos, es un auto 99, publicado hace poquito, relativamente un mes, y es más nuevo que el otro Volvo, mismas prestaciones, caja manual también, aire, dirección, levantavidrios, muy buena autonomía, se encuentra en muy buenas condiciones, tanto mecánica como estéticamente. Este auto, la verdad que, por el precio me parece que también está muy bien, es un auto que yo no compraría igualmente, o tal vez investigaría muy bien, antes de comprar, o ir a verlo primero, ver en qué estado está, y después investigar, a ver qué tal son los precios, el mantenimiento, depende mucho del bolsillo de cada quien, este puede ser una muy buena opción, en términos equipamiento, performance, andar, y mil cosas que pueden tener estos bolsos importados, que son otra cosa. Después de que entre medio me quedo perdido esta Quantum, que nada tiene que ver con el Volvo, ni con el Civic, pero, como es otro segmento, es una rural para quien necesite, me parece que era una opción interesante, con butacas recargo, gastaditas, pero butacas recargo al final, que se valoran, mecánica la misma que el Gol, el motor Audi, en este caso no sé si es diésel, pero me parece que no, se la ve demasiado bien, estas siempre están matadas a palos, y por 160 mil pesos, me parece que no existe auto más confiable y grande, que vas a poder conseguir por este precio, que muy posiblemente por el mismo precio, puedas llegar a conseguir una Sabero, pero mucho más paliciada que esta Quantum, si es para cargar, ¿no? Esta Quantum, además, tiene el motor 2.0, en este caso dice MI, no sé si era inyección, no mire bien, no se ve bien, porque debe estar ahí abajo, pero supongamos que es el AMI, es la que es inyección, muy probablemente también traiga aire acondicionado, así que es algo mucho más confortable que una Sabero, pero bueno, la estética es, van gustos. Y después vengo con la opción que elegiría yo, si yo tuviese esa plata, ¿qué me compraría yo? Bueno, primero iría a ver el Civic, trataría de conseguir un Civic, sea de esta generación o la anterior, y después de ahí, muy posiblemente, me decantaría por esta opción, que creo que es la que más me gusta, digamos, tengo una debilidad particular con los Clio, segunda generación, creo que son, sinceramente me parece un auto muy, muy lindo, que hace a Bejento muy, muy bien, en este caso es Diesel, que la verdad que mucha importancia no me da, sinceramente me gusta mucho estéticamente, ya si me iría por algo más, saltaría, escalaría allá a otra cosa, con más naftera, más de performance, más de pistera, digamos, pero, por 200.000 pesos, me parece que no hay nada más fachero, que te lleve y te traiga, por este precio, va, personalmente a mí, me gustan un montón, y este dice, Renault Clio 1.9, dice, el 2001, titular al día, se vende transferido, el más full, no fumo a 90, usa todos los días sin problemas, hizo cambio de correo, hace frero, selectora y caja, hechas en septiembre, cambio de aceite y filtros en octubre, muy lindo andar, tiene tallos estéticos obvios, de los años, permuto por 206, o gol, claro, yo más adelante, iría por un 206, muy probablemente, tenemos uno más, por 175.000 pesos, posiblemente, lo podemos negociar, este por 200, blanco, mismo, diesel, no hay mucho más que explicar, sinceramente, creo que una pulidita de ópticas, una pinta de paragolpes, y si el auto está andando bien, ya sinceramente, me gusta, lo bajaría a un toque, le pinto las llantas, de no sé, de blanco, de gris oscuro, y Renault Clio Diesel, 2001 listo para transferir, buena mecánica, tren delantero nuevo, completo, distribución nueva, tapa recién hecha, calentado a los nuevos, escucho oferta, tomo permuta, así que nada, en resumen, si tuviera que elegir un auto, para todos los días, y es la opción, más inteligente, que podría tomar, sin errarle, creo que muy posiblemente, sería, algún corsita, no falla, buscaría algún golcito, de esta generación, si fuera lo posible, con aire acondicionado, pero si no se encuentra, uno de estos en buen estado, no falla, igual que un Asabero, no fallan, son autos que no te dejan tirar, y andan todos los días, me encantaría, encontrar, un Clio, así que nada, básicamente, sería, la clásica, Clio Corsa Gold, si, no querés cerrarle, repuestos baratos, si, buena autonomía, buen consumo, repuestos tanto estéticos, como de motor baratos, y, todas las, pros que tienen, un auto que se vendió, en cantidades masivas, y si no, ya después, algo un poco, que nos ponemos un poquito, más quisquillosos, iría por algún Civic, me encantaría encontrar, algún Civic, como es una opción, no tan descabellada, pero bueno, los repuestos, son mucho más caros, tanto estéticos, como de motor, y, si ya nos vamos, a algo, más loco, sería, tal vez, el Volvo S40, o el 850, que estás hablando, de un auto, que probablemente, no esté muy bien estéticamente, pero, en el caso, que esté bien de motor, estás teniendo un auto, que anda fuerte, por fuerte, por 200 mil pesos, o, te compras el 128 de picadas, y, no te importa más nada, pero bueno, estamos suponiendo, que es como un único auto, así que yo, si tuviese que elegir, uno solo, y, elegiría, encontrar el Civic, sinceramente, en el caso, de que no se pudiese, me iría, por el Clio, o, un golcito con aire, cualquiera de los dos, creo que es, viable, así que nada, espero que les haya gustado, eh, la idea de esto es, seguir haciéndolo, ir aumentando el valor, y hablar sobre temas de autos, de esta manera, más online, espero que el video, no se haya hecho muy largo, porque está la segunda vez, que lo hago, y, trato de, resumir, lo más posible, así todo, hablo un montón, así que nada, si les gustó, por favor, dejen su like, y háblenme en los comentarios, si les, si quieren que haga la segunda parte, o, de algún tema que les gustaría que hable, así que nada, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, chau, chau. ¿Cuánto tiempo estuve hablando? 18 minutos, soy un hijo de...